Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo a darte la razón, el porqué yo te hice mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ha pecado y ahora sufro yo por ti. Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar, vengo a darte la razón, el porqué yo te hice mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí, yo soy el que ha pecado y ahora sufro yo por ti. Escucha mujer, descubre cómo soy, olvídate de ayer para vivir hoy. Acepta cómo fue, olvida cómo soy y olvídate de ayer para vivir hoy. Escúchame mujer. Escúchame mujer, descubre cómo soy, Olvídate de ayer para vivir hoy. Olvídate de ayer para vivir hoy. Escúchame mujer, descubre cómo soy y olvídate de ayer para vivir hoy. Escúchame mujer, escúchame mujer. Escúchame mujer, descubre cómo soy y olvídate de ayer para vivir hoy. Escúchame mujer, descubre cómo soy y olvídate de ayer para vivir hoy. Vengo a pedirte perdón, perdón. Vengo a pedirte perdón, perdón. Perdón. Amén.